El escuchar esta canción no sólo significa una alegría para el corazón de los sapricistas, sino que los ubica en el cantón de Tibás. Y por otro lado, el comerse una deliciosa caldosa o tal vez una porción de pollo frito o asado es la parada fija antes de entrar al estadio. Sin embargo, esto podría cambiar, ya que Juan Carlos Rojas, el presidente de Zapriza, hace unas semanas le confirmó a un medio de comunicación que estaban a la espera de los resultados de unos estudios que definirá si el nuevo estadio Ricardo Zapriza se construirá donde está o se trasladará a otro lugar. Una noticia que cayó como balde de agua fría para Luis y Don Víctor, los cuales tienen sus negocios muy cerca del estadio y el día del partido se convierte en más de un 200% de ganancia. Me afectaría un montón porque aquí hay mucha gente que pasa demasiado a esta, sea la hora que sea, siempre el partido va a ser lleno y siempre nosotros como comerciantes pues vivimos de esto y siempre añoramos un partido día a día. Los días en que hay partido pues hay mucho más ahoje de gente y de hecho pues mucha más venta, gracias a Dios. Por ejemplo, si un partido aquí desde las 4 a las 4 de la tarde, generalmente aquí hay gente desde las 10 de la mañana buscando, vendiendo, haciendo una cosa que la otra y todo eso para nosotros es un gran beneficio y una gran ventaja. Porque la verdad es que el estadio Zapriza desde que hizo el estadio Zapriza en Tibás, pues ha sido un gran beneficio para el pueblo de Tibás. El presidente del Zapriza también comentó que los alrededores del Conservatorio Castella en Barrial de Heredia es una de las opciones más fuertes para la construcción del nuevo estadio del Zapriza. Hasta eso, qué revoltijo, Zapriza en Heredia. Es que yo lo veo ilógico, o sea, es una cosa ilógica, no tiene sentido. Cómo se conoce Tibás después del estadio y cómo eran Tibás antes del estadio. Aunque yo pienso que eso de sacar el estadio de Zapriza de Tibás, yo pienso que va a ser un poquito difícil. Somos tibaseños y Zapriza es tibaseño de cepa y pues aquí muere Zapriza con todo el estadio. Por parte de la Municipalidad de Tibás ya tomaron acciones y se acercaron a la dirigencia del Deportivo Zapriza. Hacer un reordenamiento vial para liberar las vías en horas cuando hay partidos acá o también la creación de la Policía Municipal que le dé mayor seguridad a los vecinos y a los aficionados que vengan acá al cantón. También hay un proyecto de cooperación internacional donde se va a realizar un bulevar ahí en las afueras del estadio, específicamente debajo de la gradería de sur. Entre otras acciones que ya el alcalde don Alejandro le ha indicado a la dirigencia del Deportivo Zapriza. En el municipio están a la espera de los resultados y de la decisión del Deportivo Zapriza.